No, esta noche amor yo no, yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mi En torno a mi giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá No, esta noche amor yo no, no he pensado en ti Aperto los ojos para mirar en torno a mi En torno a mi giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amor y a plena nati, con amor y ya finiti Con la joya y con dolores de la gente Cómeme, oh mundo, llorando ahora yo te busco En el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti Oh mundo, no sé por el natural ni un momento La noche muere y el diurno Y el diurno vendrá